Esta canción es para el espíritu del volcán Que su fuerza entre en nuestras almas El espíritu del volcán ha dicho Yo puedo transmitir la fuerza a la gente Y ellos pueden elegir Si estar dentro de mi lava de fuego Si estar dentro de sus sufrimientos O estar en mi cima Allí donde las oraciones en forma de humo se elevan al cielo Cada uno es capaz de elegir Y yo, el volcán, el espíritu del volcán Puedo ayudarles A estar en la cima, en mi cima de oración Por favor, en este instante Pídanle a la madre tierra A la tierra sagrada de México Pídanles a todos los volcanes En la cima del espíritu En la cima del amor Chau! ¡Juntos! El Espíritu del Volcán protege a México, el Espíritu de la Madre Tierra, protege esta tierra de los cataclismos y las guerras, que todas las almas vivas repitan esta oración y sientan, estoy en la cima del volcán, estoy ayudando. Y que la fuerza de Popocatépetl esté ahora en los corazones de ustedes, amados mexicanos, y no importa, aunque yo haya nacido en la tierra de Siberia, mi alma está con ustedes, para ayudarles a ustedes y a sus hijos. ¡Gracias!